Mucha atención, el siguiente programa posee un alto contenido cultural, sus escenas nos hacen sentir orgullosos de vivir en el Gran Santander. Vitalidad, alegría, folclor, perseverancia y amistad, todo esto se vive y se siente al conmemorar los 30 años de vida del grupo de música y danza folclórica de la Universidad Industrial de Santander. Acompáñenos a este recorrido afectivo para conocer con cada uno de sus miembros que se siente a ser parte de un grupo con tanta tradición en la comunidad universitaria. La consabida de nostalgia porque han sido muy emocionados. Han sido 30 años de historia. ¡Vamos! 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 Simplemente que la gente sienta la danza, los cantadores canten y los músicos interpreten la música con corazón para que esa vaina se vaya adelante. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo más difícil es que se arriesguen, que le pierdan el miedo a arriesgarse, que se suelten, que sueñen y sobre todo que sueñen en voz alta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.